Hoy venimos a hablar sobre Ellie Fantasy porque está aparentemente y supuestamente vinculada a un caso donde ha perdido la vida un abogado. Además de eso, también está relacionada recientemente, nada menos que con un atraco a mano armada. ¿Quién es Ellie Fantasy? Vamos a comenzar por ahí, porque yo sé que la mayoría estamos claros o claras, pero también tenemos que recordar que siempre hay alguien que no conoce a la persona de la que estamos hablando y esto no tiene nada de malo. Ellie Fantasy ha sido una cantante del género urbano, además de eso también ha sido famosa por su Only Fans y por supuesto se ha relacionado con varios artistas como por ejemplo lo son El Dominio y Omairi, entre otros. Ahora que ya conocemos a Ellie Fantasy y que hemos hecho un breve resumen de quién es ella, más o menos, vamos a hablar de lo que ha ocurrido con ella. Pero antes me encantaría recomendarte lo siguiente. Ya puedes comprar tus Jordan a un precio de locos, estamos hablando de un precio súper rebajado en Zapas Online Store. Tienes todos los modelos de Jordan disponibles con una calidad triple A. Los envíos son totalmente gratuitos y envían al mundo entero. Haz tu compra hoy mismo y no esperes más, tienes todo lo que necesitas abajo en la descripción. Zapas Online Store, un lugar de confianza donde comprar tus nuevas zapas. Ya tú sabes, puedes hacer tu pedido ya, es más, te invito a que lo hagas ya, tienes todo lo que necesitas abajo en la descripción. Y recuerda, si necesitas promoción, tírame por Instagram, arroba tasertrap y nos pondremos a trabajar. Y ahora sí, vamos con el contenido que tengo preparado para ti con mucho cariño. Fíjate muy bien a lo que estamos viendo en pantalla. Estamos viendo una imagen de Ellie Fantasy arrestada. Y vamos a anotar el titular de la noticia que lo subió Molusco en esta ocasión. Saludos a Molusco, espero que estés muy bien. Y dice así. Arrestan a Ellie Fantasy en Florida. Se le acusa de robo a mano armada. Es la segunda vez que es apresada por el mismo cargo. Puede enfrentar ocho años de cárcel. Y ya como nota, dice Ellie que representó a Yauco en Miss Universe Puerto Rico en 2015 y fue cantante. Eso ha sido lo más novedoso que ha ocurrido, pero nos vamos a ir a algo que está también pasando. Parece que la investigación, como vamos a notar, pues le faltan detalles, le faltan pruebas las cuales están adquiriendo. Vamos a verlo. Infórmate Puerto Rico dice así. Se alega que la modelo y cantante Ellie Fantasy y su hermano figuran como personas de interés en un acontecimiento donde perdió la vida el abogado de Guayanilla. La investigación se encuentra detenida en espera de los resultados de ADN y pruebas de balística, entre otras. Fuentes de la policía confirmaron la detención en Florida de la bailarina exótica Elinette Rodríguez Calderín, conocida como Ellie Fantasy. Quien junto a su hermano Roberto figuran como personas de interés en un caso donde perdió la vida el abogado Juan Rodríguez Alvira. Ocurrido el 23 de junio del 2021 en la entrada al castillo Mario Mercado en la carretera PR 127 en Guayanilla. Atención a esto. La investigación se encuentra detenida en espera por resultados de ADN, pruebas de balística, entre otras, en manos de los analistas del Instituto de Ciencias Forense. Rodríguez Alvira tenía 46 años, el abogado. Y según la pesquisa, el día de los hechos había salido a Yauco para ver a Elinette, quien le ofrecía servicios de bailes exóticos bajo el nombre de Ellie Fantasy. Y atención a esto que esto está súper curioso. Supuestamente se encontró con la bailarina en un centro comercial y abordó un automóvil negro, el que después fue ocupado. Horas después fue hallado el cadáver de Rodríguez Alvira parcialmente calcinado y según la investigación, el fallecimiento ocurrió en medio de un robo. Sin lugar a dudas esto está extremadamente llamativo y un poco extraño y aquí nos faltan detalles porque lo que notamos según la noticia que nosotros acabamos de leer es que el abogado se fue con Ellie Fantasy porque según entendemos el abogado quería un baile, un baile de esta chica. Y luego el carro en el que se van ambos aparece calcinado. Hay una vuelta ahí rara. Yo quiero preguntarte qué tú piensas de esto. Déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios. No olvides darle like a este vídeo, compartirlo y suscribirte. Más nada, te me cuidas, bendiciones y éxitos. La mejor joyería a tu alcance en prendasdelgénero.com Las mejores prendas con un 70% de descuento. Relojes, cubanas, anillos, conjuntos de prendas y mucho más. Realiza tu pedido hoy mismo.